Bueno, pues muy contentos ya que es un logro ascender en la máxima categoría juvenil y no ha sido nada fácil. Hemos ido día a día, entrenamiento a entrenamiento y al final de temporada nos hemos ido acercando y ya hemos logrado este ascenso. Yo opino parecido que Pablo, yo creo que era nuestro objetivo principal y que finalmente lo hemos conseguido con Creces. Que es una motivación más, ya que este año no hemos bajado el nivel en ningún momento y este año no hay que relajarse, hay que seguir intentando superarse y seguir al máximo nivel. Pues este año es un año de cambio para Pablo y para mí porque ascendemos a una categoría en la que la edad ya no hay un límite de edad. Pues yo creo que va a ser un año de adaptación muy duro, pero yo creo que con la calidad y el esfuerzo que ponemos nosotros lo vamos a hacer bien. Yo opino que va a ser un salto importante ya que vamos a competir contra gente físicamente mejor preparada y este año nos toca ser los pequeños a nosotros y va a ser un cambio exigente. Vamos a intentar compaginarlo lo mejor posible, vamos a intentar dedicar unas horas a los estudios y otros entrenamientos según los horarios que nos dé desde el Burgos y si nos toca entrenar por la mañana dedicaremos por la mañana entrenamientos y por la tarde estudios. Sí, yo creo que somos unos chicos que llevamos toda la vida haciendo eso, entrenando todos los días o casi todos los días y que no es ningún problema para nosotros compaginarlo. Estudio por las mañanas, suelo estudiar, ahora que entramos por las mañanas pues me tocará pues levantarme antes o estudiar por las tardes y no tengo ninguna rutina así concreta. Yo creo que desde el primer día va a haber que organizarse, marcar unas pautas y un calendario por decirlo así y dedicar como ha dicho Iván pues las mañanas a entrenamientos y por las tardes estudios. Bueno pues es un modelo que nos ayuda bastante a nosotros desde nuestra situación en el fútbol ya que este modelo nos permite realizar los estudios online, nos permite trabajar más con más comodidad ya que no tengamos que estar independientemente viniendo a la universidad y nos quite más tiempo de estudio y para los exámenes nos ayuda a gestionar ya que si tenemos examen en fin de semana y coincide con partido nos permite la facilidad de cambiar los horarios. La universidad y el programa UNAR nos dan muchas facilidades sobre todo para poder asistir a los partidos en los días de exámenes. Pues en el ámbito académico pues como todos los años y debería de ser pues aprobar todas y sacar una buena nota y ya en el ámbito deportivo pues mejorar tanto el nivel individual como el colectivo e intentar quedar en una alta posición en la tabla. A la hora de los estudios sacar todas las asignaturas y como bien decía mi compañero desde lo que hemos hecho viniendo de siempre y nada respecto a los entrenamientos y el equipo yo creo que va a ser intentar mejorar al máximo e intentar quedar en la tabla lo más alto posible. Bueno yo creo que al final los estudios tienen mucha importancia y nunca hay que dejarlo de lado o sea tienes que dedicar al mismo tiempo más a los estudios que al deporte ya que nunca sabes lo que va a pasar a lo largo de tu vida de tu carrera en el deporte nunca sabes si vas a poder llegar a algo o no y siempre es bueno tener unos estudios que puedan ayudarte en un futuro. Yo coincido con Pablo en lo de que siempre hay que tener algo unos estudios para para por si acaso no sale lo del fútbol y yo lo que les digo es que pues que aunque va a ser duro y va a ser difícil compaginarlo que con esfuerzo se lo van a conseguir. Personalmente mi sueño siempre ha sido jugar en el primer equipo y pues tener una plaza asegurada en el primer equipo y con los estudios pues que me sacarme el grado de Cafiz y si no sale lo del Burgos o si sale cuando me retire pues tener ahí un trabajo que me guste. Y yo a lo mismo que Iván lo que prácticamente aspiramos todos es estar en el primer equipo ganarnos un sitio respecto a los estudios pues sacar el grado de ciencia de la salud y el deporte y lo mismo que Iván cuando una vez que ya lo retiremos o si Dios quiere retirarnos pues ya seguir con la carrera. ¡Gracias!